¡Muchas gracias! ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Vamos, señora Alberto! ¡Ella delantera! ¡La papilla y Lucía Polizaca! ¡Lucía Polizaca! ¡Vamos, Erick! ¡Ella delante! ¡Albert! ¡Y Rosa Polizaca! ¡Vamos, Erick! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ella delante! ¡Vamos, Erick! ¡Vamos, Erick! ¡Ajá! ¡Ahí están los padrinos también! ¡Ahí están los padrinos! ¡Ahí están los padrinos! ¡Ahí está el Apolio Marteño! ¡Ven, ven! ¡Eh, eh, eh!